Eh, bueno, están jugando otra vez El Yoya y el Morwons Y, eh, por algún motivo El Morwons está jugando Una ace top Lolpros, Mirwin ¿Alguien me puede explicar esto? Eh, tiene pinta de que puede ser vídeo para YouTube esto, eh En riguroso directo, chicos, eh Tenemos a Morwons con el Yoya en directo No sé si hay algún pro player más Bueno, es Tobai, eh Pro player finlandés Y un japonés, es el El, claro, de Detonation, Jauja Estará aquí en Europa De Detonation, Focus Me Vale, vamos a ponerlo, eh, Mirwin Ace Qué locura de partida esta, eh El Yoya Es Karner Ace top Con first strike, eh Es increíble este tío, eh ¡Se la puto pela, tío! Voy a poner tuitillo, chicos Qué fumada, eh No, alguien me expliqué qué están haciendo Cocinada del Morwons Pueblo de contención Pueblo de amarillo Historia, eh Skarner marítimo, ¿no? Diríais que el Skarner es marito Marítimo, no, no la he visto Luego la puedo ver, eh Faker del skin de C Syndra Rice más la de Oriana Por ganar Wolves De confirmarse los rumores Dos versiones de Ari Y una de LeBlanc En total, siete Cuarenta de... Cuarenta campeones De los ciento sesenta y ocho Tienen menos skins que Faker Bueno, eh ¿Qué acaba de hacer este chaval? Gente, ¿qué cojones? Hola ¿Me podéis explicar esto? ¿Qué cojones acaba de hacer el Morwons? ¿Qué coño, tío? Ay, Dios mío No, no está... No está estribeando, no ¿Qué es esto? La que le acaba de caer Y encima le saca un Pipo Sai De forma de minion Oye, esto me están grabando, eh Nah, este tío, ¿qué pollas es? Pazzing Hostia, este... Ha hecho el mismo Pazzing Que he hecho yo Con el Amumu esta mañana, eh Es fan Es fan el Yoyita, eh Qué asco dar Skarner, eh Lo tengo que decir, gente Lo tengo que decir, chicos Es asqueroso el Skarner, eh Es muy desagradable, tío Este campeón, eh Flash del Fidel Pajas Tío, no puede jugar el... No puede jugar el... El Heimer, eh Ya, yo también necesito ver al Morwons en el Mundial, eh Me parece increíble esto, pero bueno Vamos, Comanchi Uchiha ¿Es rankeable? Eh Bueno Full clear Y que sea lo que Dios quiera, chicos Pues imagino que no, quería Mejor que no se lo darán Rarete sería, la verdad Sí, bueno Faker que le hagan un campeón de Hechos, tío Tal cual Ojo No, bueno Es falso este Ahora que limpiarlo No se lo ha quitado, ¿no? No se lo ha quitado Buen guard A ver, ahora entiendo que... Si os juro, pociones Nilo el patrón No sé quién es Supongo que será español Pero no sale en el LOL Pero sí ¿Alguien sabe quién es el Zed? ¿Alguien sabe quién es el Zed? No se sabe ¿Te imaginas tener apellido Rarete? Llamarse, por ejemplo, Nicolás Rarete A ver, molaría, ¿eh? Supongo que Humanaide estará motivado por lo de Arabia Sí, el dinero ya sabemos que... Que le mola, ¿eh? No va a baquear, ¿eh? ¡Gente! ¿Quiere baque ideal? ¿Quiere baque ideal el Yoya? No te puedo creer Joder, no me van las putas teclas Para cambiar esta mierda, tío No era la X, gente Para poner el oro, tío Esperad Ahora sí Es que si no, no va, tío Casi baque ideal, chicos, ¿eh? Casi baque ideal Histórico Bueno, la paliza en tope es histórica, ¿eh? El chuclador será el millor Increíble, tío Chuclador main A ver, puede ser un español Pero es que no están lolpros tampoco, tío Es el millor Increíble Es que yo no sé No sé si tienes a cuenta o algo, tío No lo sé No, de hecho el millor ahora mismo está en directo Y por lo que sea no No es ese feed sticks Se llama señor seductivo 69 El millor Joder Pero bueno, es lo que hay ¿Y aquí? Aquí no ha pasado nada, chavales A ver, el español es fijo, tío No, no, si el millor está en directo En kick Pero se llama señor seductivo 69 ¡No! ¡El chuclador! El chuclador chuclado Estaba haciendo el amago de moverse ya El morwens, ¿eh? Absoluto Hostias Le deja la kill a Comanche o chija, ¿eh? Es bander ¿Haces meta en top o qué? A ver, ahora mismo no se sabe que es meta en top Yo creo que si te llamas Mirwin es meta en top Probablemente sí Están hasta las trancas los AD carries Ese es el tema, gente Tal y como están los AD carries Yo creo que los puedes jugar perfectamente Y más contra un Heimerdinger tal Ayuda mucho al jungla esto, gente Es que pillas frío fijo, tío Con el aseto Mira, ya tiene todo el passing liberado Va a estar permatraqueado este tío en jungla O sea, a ver Entiende a quién se lo cuesta, Rota En competitivo Sacarla será más complicado Pero que la podéis jugar No tengáis duda No tengáis duda, ¿eh? No, no, mocho, que va Yo al menos no he hecho ninguna Así que ahí va la cosa, ¿no? Mismo por los pixels exóticos Prefería que jugara meta lo mejor posible Bueno, a ver Hostia ¡La dola flecha! ¡Es muy bueno! ¡Hay more ones! ¡Vaya flecha cross the hub! Oye, lo de este tío ¿Qué pollas es? ¿Alguien me lo puede, por favor, decir? ¡Toma meta en mi cara tal cual! ¡Este es el puto Primer Morwen, tío! ¡Qué hijo de puta que es, tío! ¡Vaya Morwen se ha de ahí histórica, eh! ¿Qué es eso, Pancho? ¿Qué ha puesto más Lions Hoy? Bueno, noticias para los adictos de MDK Hay Mirwin para rato ¿Lo han renovado? Mirwin Hasta 2026 Mirwin 2026 ¡Papá se queda! ¡Hostia! ¡Mirwin renovado! Bueno, felicidades Ya no hay especulación Tranquilidad para todo el mundo, ¿no? Morwen renovado No, no sabemos quién es el field stick A ver, obviamente sea un en español Pero no sale en LOLPros Y tampoco es el millón No, ni de coña ¡Ni de coña! ¡Ah! ¡Qué ha dado! ¡Pero! ¿Cómo? A ver, no me gusta Prefiero renovarlo después de ganar Wolf Para que cobre lo que se merece Eh... Piensa que... Tienen un bonus todos por ganar Walls, eh Tío, ¿qué cojones hace el Morwens, tío? A ver, hay mucha... Hay mucha gente, chicos Que renuevan esta época Para que no explore la tal Te da tranquilidad De cara al año que viene Sabes que va a ser proyecto continuista Y... Y pasa mucho Que haya renovaciones en esta época Bastante común Cap suele renovar en estas épocas Ya no va que asco, vai Este tiene que estar hasta la polla Este tío, eh Por favor Recupera el cooldown de la flecha del Morwens, eh Otra flecha histórica Ahí está la flecha del Morwens Sabe mucho Sabe mucho Claro, también Pues no querrá, imagino Si está a gusto No pensar en irse a Retic, chicos Si tienen todos en la cabeza El renovar tal Que locura de partida Oye, que cojones está haciendo el Morwens Vale A la que recupere la flecha Se viene otra snipeada Alguna la tiene que fallar, por favor Puede fallar alguna flecha el Morwens Os lo pido, por favor Puede, por favor, fallar alguna flecha el Morwens Es que Voy a empezar a pensar que no es humano Bueno, ha tomado por culo Esto es buenísimo Ojo No es mala la ulti de este señor, eh Una snipeada Nah, no tiene Oh my god Lo ha parado en seco al Skarner, tú A ver El Fidel Sticks no debe de ser malo Contra el Skarner, ¿no? En serio no han matado al Fidel, tío Qué malos son, ¿no? ¿Qué pasa en top? Eh... Es criminal lo que acaba de pasar en bote ¡Ojo! No Ni de coña Es broma lo de este tío ¡Es broma lo de este tío! ¡Es broma lo de este tío! ¡Es coña! Bueno Se tenía que morir ¡Ja, ja, ja, ja! Veo ¿Pero qué cojones me acabo de morir, tío? ¡Ja, ja, ja! No te creo, tío No te creo 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 Cuidado Nada, se va Chavales ¿Dónde ha ido la flecha? No la he visto esta No la he dado a nadie, ¿no? Muchos scanners hay últimamente Evidentemente, gente Está hasta las putas trancas el scanner Normal que se vea mucho Gente, lo que hay Cuidado ¡Se ha colado! ¿Qué? Va, ha fallo la hermana Bueno, se muere Muy bien el Yoyita Ah, toma por culo el Fidel ¡Buen Fear! Chicos Lo acaba de escalabrar, ¿eh? Es increíble, tío Está en su prime este chaval Gente Siento que el Morwons Este split va a hacer historia Gente, creo que este split El Morwons va a hacer historia Lo veo muy, muy claro Lo único es así, gente A ver si remamos un poquito En esta partida No me puedo creer Que no haya nadie Que pueda sufrirse Imposible Claro, o sea Justo renueva hasta 2026 Y si se hace esta partida Rarete A mí me va a dar algo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Llega a dar esa, tío Y os juro que me da algo Es que mirad el cooldown De la flecha, tío Es una puta vergüenza Tiene un cuarto ya Ha habido un momento Que Que casi me da algo ¿Qué hace Virgo y con ese top? Bueno, Giuseppe Pregúntaselo Simplemente el genio No te hagas Ese tipo de preguntas Simplemente Disfrútalo, tío Simplemente disfrútalo, eh Nada, esto no tiene ningún tipo de sentido ¡Pero Anacantu! ¡Vaya remada de Anacantu, tío! ¡Vaya remada de Anacantu! Ahí donde... Chicos Anacantu es de MDK Anacantu de Malayos Goi ¡Grande Giuseppe! Remadita de Giuseppe Muchas, muchas gracias por esa remada Chavales, os quiero Hoy día Histórico, eh Estamos además a 5 tiers 1 5 personas que dejen el tier 1 O creo que alguna menos Si no es actualizado Y tenemos los 300, eh Y si no ya El que pueda Para el mes que viene Que volvemos a necesitar 300 Yo creo que este mes lo haremos Los otros dos próximos Van a ser los duros Para que tengamos el 70-30 Ahí ya Cambiamos todo, gente Gracias, chavales El Prime vale para algo A ver, vale Está nerfeado Dan menos dinero Creo que dan Un dólar 40 O algo así, ¿no? Algo por el estilo Pero bueno Algo da Todo suma, chicos Todo suma Todo suma Te vaya bien, Anacantu Suerte en el cubro Muchas gracias por pasarte Y gracias por la remada también La que está pegando El Morwons La remada del Morwons ¿Morwons? ¿La flecha? Ay, la flecha La he esquivado ¡Oh, no! El puto Fiar Es asqueroso, tío ¿La vuelta? No me lo puedo creer Han inteado, eh Han inteado, chavales Han inteado un poquito La dupla española Pero bueno ¡No! ¿Qué? Se acaba de mear En el C Del Morwons, eh Tío ¿Qué es la partida Del Morwons? ¿Este tío qué es? Nos está sacando emojis Porque sabe que le estamos viendo, chicos Qué grande el Morwons, coño Nada, este tío es muy bueno, eh Por favor, que diga la de Soy muy bueno, lo Vinicius, eh ¿Cómo? No, 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 no ¡No! ¡No! A ver, ahí estaba baqueando ¡No! ¡Pero Mirwins! Este tío es Dios, tío Qué puto O sea, es que ¿Ha ganado la botlane con flechas? ¿Ha ganado la midlane con flechas? No tiene ningún sentido, eh Es un puto robot Mirwins, un duito Ayúdame a debutar en Superliga Segunda Hazlo por Stormbringer No lo hagas por mí Go duo, Mirwins Ve el mapa en 10 dimensiones, eh Vuelve a tener flecha, eh Vuelve a tener flecha Mirwins, hazlo No, 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 no Me estoy volviendo loco Pero de dónde ha salido este tío Muchas gracias, Danis Por ese Prime Muchas, muchas gracias No me lo puedo creer Hostia, puta, tío Es increíble, tío Qué cojones estoy viendo ¿Qué es esta performance de Mirwine? Esto va para YouTube, eh, gente Un saludo a toda la gente de YouTube también, eh Qué barbaridad ¿Estáis viendo esto? Eh, lo podéis mirar en el OPGG Las runas Las podemos ver ahora, sin problema No, 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 no Ni de coña Uf, ya me he asustado por un momento Por un momento me he asustado Digo, ni de coña, ¿no? El DC de la LRD haces criminal Como AD Carry, no sé Como Fletcher Haces Dios Tiene que estar flipando a la gente En esta partida ¡Uf! Va a ser el mejor Skarner del mundo El Yoya, ¿tú crees? ¡Hala, hala! Se ha comido el muro Cazadita Y a disfrutar No, no, no Esta partida es un recital, eh ¡Otra flecha! Esta partida es un escándalo, eh, gente Chicos Esta partida es un escándalo, eh Esta partida es un jodido escándalo Madre de Dios, tío Eh, me he ilusionado, eh, gente G2 Fanatic y Mad Lions al mundial Lo siento por el tetoncito Necesitábamos otro spot Igual para de Antonio Para de Lek Pero es inevitable Que el Morguns vaya al mundial, eh Con esta ace Clínica Recupera la flecha, va Mirwin hazlo Solo para practicar Tírala Tírala ¡Uy! ¡Oh! Lamiendo a Letreal A ver, a Letreal es difícil darle, ¿no? Pero es que hay que tirarla todo el rato Si es que no tiene No tiene No tiene cooldown Ahora, yo creo que sí Moe King Probablemente Probablemente sí, yo creo Vamos, Coman Chuchija Hazlo Bueno ¡Ah! ¿Qué acabo de hacer? Y tíralzonia Se ha tilteado ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver del... ¿Qué acabo de ver del juego y tú? Hostia, malignidad para spamearla Hostia, eh Sería increíble, eh, gente Me pongo tontorrón con eso, eh ¡No, no, no! No me lo puedo creer ¡Otra! Increíble, pero tío Tío, es asqueroso jugar Scarner contra el Fidel, eh No es coña ¡Ala, ala, 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 ala! ¡El juey, ala, ala! ¡El juey ha fallado todo! ¿Qué coño estoy viendo, tío? Sí lo he visto, Robert Justo lo acabamos de comentar Renueva Y se saca esta partida, eh Don Mirwin Nadal Parera Jugando al Sniper Elite, eh Madre de Dios ¡Qué barbaridad, chavales! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No tiene ningún tipo de sentido Lo que acabo de ver Solo falta Razorg medio, ¿no? Yo estoy en shock, eh Esta partida no me la creo, eh Bueno, a ver, un poquito de... ¡Pal content, gente! ¡Pal content! No os preocupéis Esto es pal content, eh Esto es pal content, gente Content League Meta, Scarner jungla Y ADC es en top, eh A ver, puede ser Que tengamos algo así, ¿no? Con Razorg que estoy empeando Bueno, ¿y qué sería? A ver, sería una fumada eso Yo me vuelvo loco si eso pasa, chicos No me escondo Si eso pasa Yo me vuelvo Completamente loco Bueno Whatever, ¿no? Eso pasa si lo sabes A ver, podría ocurrir No lo niego, eh ¡Ojo! ¡Uf! Me ha dado a mí Es que ahora va a estar permabaneado A ver, me imagino que... En principio probablemente sí, eh A ver, es que fíjate Qué vergüenza de champion, tío ¡Hala, adiós! ¡Pobre Tobai, eh! El Fidel no es el millor No, no Está en directo en Kika ahora mismo Y por lo que sea No tiene ese nombre de cuenta No sé quién es el main chuclador La verdad Pero le han puesto para llevar al pobre Tampoco es que haya jugado mal De Greer O que rinde al menos Pero bueno Es que el Morgens Ha ganado las tres líneas, tío Con las flechas Entre eso y el Skarner Es que era free win Flecha E para la visión Y flecha ¡Ay, Dios mío! ¡Otra flechita! La verdad que la will es barbaridad absoluta, eh El arco axiomático Falta la malignidad, tío Mira, es que ya tiene media flecha otra vez Es loco, eh Ya estáis piqueando en vuestra rank La set-top ¿Qué hacéis? Madre de Dios ¿Qué acabo de hacer yo, oye? ¿Qué ha pasado? ¿Fumador? Sin palabras, chicos Sin palabras Sin palabras Histórico Es increíble Eh Voy a ver si puedo Ver el historial Bueno, está en cola, por cierto, Álvaro O sea, Álvaro y Mirwin y todos Mirad Eh Cliente Las runas Para el que la quiera ver Es que es justo Ha sido justo ahora ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! De jugador ¿Cuánto daño? 24k Casi hace más daño Que el Que el Draven, eh Bueno, ha hecho más daño Que todo el equipo enemigo Bueno, qué locura Sin más Primer golpe más reembolso Eh Locura absoluta, eh Lo que acabamos de ver No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido